Todos los expertos que han estado presentes en la reunión extraordinaria de la Mesa de Evaluación de la Amenaza no se dan las condiciones para decretar el nivel 5 que está previsto para una situación de atentado inminente. Esto es, una situación en la que no nos encontramos, según los expertos, porque del tenor de los análisis que ellos comparten durante esta mañana, que han estado compartiendo, no aparece esa situación de atentado inminente. En todo caso, sí quiero hacerle saber a todos los españoles que este ejercicio de evaluación de la amenaza la hacemos permanentemente.